¿Robando? Uno, dos, tres... Te recibo, cambio. ¿Ves? Por aquí se va el edificio oeste. ¿Se puede saber qué hay en el edificio oeste? El premio gordo, ¿lo entiendes? Todo el mundo sueña con encontrar algún día un tesoro enterrado. ¿Cogen los guantes y las linternas? Sí, señor. Nos llevamos lo que nos corresponde. Pero, trabajando en las cloacas... Un equipo de mantenimiento está en los túneles buscando a una perra. Lo único que encuentras es lo que otros tiran. ¿Te quedas tranquilo? Claro que sí. Solo nos verán las ratas. Como los desechos humanos de un experimento médico fallido. Sí, se escapa. No querría estar en su lugar. ¿Qué es esto? Calum, hablo en serio. Deja de hacer el idiota. El hambre... ...despierta su ira. No puede ser verdad. Y la ira... ...le hace estar hambriento. Ustedes no tienen ni idea de a qué se enfrentan. ¿Qué es eso? Para las plagas. Ahora... ...su mascota anda suelta, es grande y está cabreada. Nuestro reinado en la cadena alimenticia... ...ha terminado. Tenemos que detenerlo. Tom Sizemore... No hay nada que pueda hacer para asustarme. ¡Ven a por mí! Mutación... El partido del sábado... ...no llegaremos a verlo.